Es la hora Es la hora, fuego E se yo moyo, da partizano O bela chau, bela chau, bela chau, chau, chau E se yo moyo, da partizano Tu mi debi se pelir E se pelire La sui montaña O bela chau, bela chau, bela chau, chau, chau E se pelire La sui montaña Soto l'ombra di un delfio E se yo moyo, da partizano O bela chau, bela chau, bela chau, chau, chau E se yo moyo, da partizano E se yo moyo, chau, chau, chau Tokyo, Berlin, Moscow, Danbury, Indonesia, Moscow Te sé que te da la vez, la cruz es hoy Es la juna fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!